En el día de ayer sobre las 6 de la tarde llaman a la subestación de policía La Caucana del municipio de Tarazá al comandante de estación informándole que sobre las 15 horas encontraron el cuerpo sin vida del señor Eladio de Jesús Pozo Espinosa quien era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda. De inmediato se coordina con el demás personal y la comunidad para traer el cuerpo y llevarlo hasta el municipio de Tarazá. Estamos en la parte de investigación mirando si la situación obedece a algo pasional o qué nos determina sobre estos hechos. Bueno, él lleva varios años trabajando con el presidente, era una persona muy querida en la zona. Estamos en esa parte de investigación e invitamos a la comunidad que por favor nos llamen al teléfono 350-489-5094 para que nos den información sobre estos hechos.